Vamos hasta Guanajuato, todavía no inicia el periodo de sesiones del Congreso, inicia el próximo 25 que va a caer en domingo, pero están pasando cosas entre cambio del nuevo Palacio Legislativo, entre ajustes en las bancadas, por ejemplo ya corrieron al asesor, complicado asunto, al asesor de la bancada perista, Genaro Jaimes, que había habido cambio de coordinador de bancada, el jefe de asesores seguía ahí, bueno parece que ya lo van a tener que liquidar, no tenían dinero, vamos a ver qué nos dice Carmen Pizano sobre estos temas, y también sobre el posicionamiento de los diputados en torno a este trabajo que le presentamos aquí hace un par de días de Luis Omar Morales, de el desuso y el abandono en el que se encuentra el Centro Paralímpico Nacional en Irapuato, hubo reacción de los diputados. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un gusto saludarte como siempre. Muchas gracias, igualmente. Quiero comentarte primero sobre estas alternativas que está buscando el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado para evitar la demanda laboral por parte de Genaro Jaimes, el ahora ex coordinador de asesores de la bancada, porque ya se le notificó desde el primero de septiembre, ya no labora para el Congreso del Estado, se le entregó una liquidación de alrededor de 200 mil pesos, pero Genaro Jaimes busca esta demanda laboral en contra de los diputados locales porque tenía un contrato firmado hasta el 2018. Entonces, es un despido y él busca que se le dé... Esto es extraoficial la cifra, ¿no? Pero sería alrededor de dos millones de pesos, entre dos y tres millones de pesos lo que estaría buscando Genaro Jaimes, que se le pagara por... Válgame. Si los desfalca con eso, ¿no? Sí, definitivamente. Si para juntar los 200 mil pesos, tuvo que hacer uso Rigoberto Paredes de la partida que tiene como vicepresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aportó 100 mil pesos de un recurso que tiene para la operación como vicepresidente de la Junta de Gobierno, otros 100 mil pesos de los ahorros que tienen como fracción. Pero ahora, si les piden millones de pesos, ¿de dónde sacarían el recurso, no? Para poder pagar. Y bueno, ¿y luego son malones para litigar? ¿En una de esas pierden, eh? Efectivamente. De hecho, ayer le preguntábamos a Rigoberto Paredes si ya se están asesorando, porque existe también el antecedente de Salvador Ramírez Argote, que en su momento, cuando fue coordinador de asesores, creo que sí le tuvieron que pagar alrededor de 700 mil. 700 mil pesos, ¿se llevó el angelito, sí? Exactamente. Entonces, para que no pudieran caer en este pago nuevamente, si ya se están asesorando. Entonces, comento que sí, que el responsable ahorita de llevar este tema es Eduardo García Barrón, quien era secretario ejecutivo en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Después llega como asesor de la diputada Arcelia González. Y ahora, bueno, está como el coordinador de asesores en la bancada PRI. Bueno, él es el responsable en este momento de revisar todos los aspectos jurídicos para evitar que pierda la posible demanda. Rigoberto Paredes comentaba que no pueden limitar el derecho que tiene Genaro Jaime de poder demandar, pero que sí estarán buscando todas las alternativas, agotando las decisiones. Pero García Barrón no se queda como coordinador de asesores, solamente, digamos, cubre el hueco y se encarga del litigio. No, 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 todo indica que él sería el que se quedaría. Después de que declina Gerardo Zavala Procel, el diputado local, primero ya había aceptado ser el coordinador de asesores, y finalmente, pues, dice que no, no tiene el tiempo para desempeñar la función. Si te parece, escuchamos a Rigoberto Paredes cuando explica por qué no llega Gerardo Zavala Procel a la coordinación de asesores. Gerardo Zavala, en la ocasión, cuando ya se estaba arrimando la fecha posible de la terminación de Genaro, platicamos con él. Y realmente su tiempo, pues, no le permitió. Yo creo que era un coordinador de tiempo completo. Ustedes han visto a Lalo Barrón, ha estado de tiempo completo a partir del día primero. Y el compañero, este, licenciado y contador Zavala, pues, él trae otras cosas que hacer en su casa, en su oficina, y eso fue el motivo por el cual no pudimos transitar para que él llegara a ser el coordinador. Alga, me parece que las fracturas en la corriente gerardista empiezan a aflorar, ¿verdad? Efectivamente, Armando. Y, bueno, también, este, pues, no quería, no quiso, al final, se retractó también Gerardo Zavala Procel de llegar y tener ocho jefes, ¿no?, que son los ocho diputados, después de haber sido legislador en la pasada legislatura. Entonces, bueno, finalmente, todo indica que se queda Eduardo García Barrón al frente de la coordinación de asesorios. Con una buena experiencia en temas electorales, no sabemos si en todos los demás también, pero es un abogado... Creo que tiene bastante... ...serio. Sí, sí, bastante conocimiento, no solamente en temas electorales, de manera general en legislación. Recuerdo, por ejemplo, que él es el que ha impulsado a la diputada Arcelia González, también ha presentado iniciativas que han prosperado. Yo creo que las pocas iniciativas que se han aprobado y que ha presentado el PRI son las que elabora Arcelia González de manera conjunta con su entonces asesor, Eduardo García Barrón. Creo que por ahí va un buen perfil. Bueno, pues, mejora la calidad jurídica de la asesoría PRI y disminuye el protagonismo, ¿no? Efectivamente, Arnoldo. Pero hubo más temas en el Congreso del Estado, si te parece. Por favor, vamos, coméntanos. Al tema de... ¿Ya hay internet? ¿Ya funciona? ¿Ya hay agua en el Congreso? Digo, eso entiendo que es otra cuestión, pero... Internet está intermitente. Hay momentos en los que sí hay, luego de repente se nos van, nos restricen en redes sociales, luego nos las vuelven a poner, pero ahí va caminando, todo perfeccionándose para el próximo 25 de septiembre que ya será la inauguración oficial. Pero bueno, también... Y bueno, esto sí, señal de teléfono está muy mala, pero por la ubicación, ¿no? Donde se encuentra el edificio. Bueno, gastaron tanto dinero que bien podían haber puesto una antena ahí o varias antenas de telefonía celular, ¿no? Eso es lo que se está gestionando precisamente en este momento, que se pongan por ahí algunas antenas para que pueda haber señal de telefonía, porque hiciste un poco de eficiente. De ahí en más... Es que de a tiro tiraron para el monte. ¿Perdón? Tiraron para el monte, como se dice coloquialmente, nos fueron al cerro. Ah, sí. Cuando una cabra tira al monte es cuando ya la perdiste para siempre. Bueno, ya no te interrumpo, Carmen, adelante con tu reporte. Y, bueno, otro tema de los que se abordaba en el día de ayer, bueno, se reunió la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Están afinando detalles ya para la inauguración del edificio y también el arranje del primer periodo de finalizaciones, del segundo año de ejercicio legal, aunque tenga un nombre muy extenso, así es como se maneja. Correcto. Y es para el 25 de septiembre. Ya están afinando los detalles, habrá invitados especiales, están viendo el tema de la logística. Es domingo, pero espera la presencia del gobernador, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y otros invitados especiales. Pero también en esta Junta de Gobierno al término tuvimos la oportunidad de platicar con los diputados locales de manera concreta con los que son de León. Después de esta evaluación que dio a conocer el Consejo Coordinador Empresarial de León, pues ya desacreditaron los diputados locales este análisis que hicieron los empresarios leoneses. Y bueno, pues comentarte que hubo dos que coincidieron, Néstor Jaime Ramírez Barba y de Cisma Enrique Guevara en la desacreditación de los resultados del informe presentado por Gustavo Gurayer, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ambos desestimaron estos resultados, vamos a conocer, por el Consejo porque señalan no hay un método científico claro de cómo fue que evaluaron a los diputados locales. Entonces, de manera concreta esto señalaba Héctor Jaime, además de que es diferente en papel lo que les manda el Consejo Coordinador Empresarial de los resultados de la evaluación y lo que salió publicado en prensa. Entonces, son dos versiones completamente distintas, no hay un método científico tampoco y por ejemplo la diputada Beatriz Manrique ella también señalaba que a ella nunca le pidió una entrevista en persona. A ella le mandaron un correo electrónico pediéndole la información vía electrónica que incluso les mandó más de la información que les había pedido pero si te parece escuchamos al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Héctor Jaime Ramírez Vargas. A quien nunca le gusta que lo evalúen pero bueno salvo que le pongan dieces. Vamos a escucharlo. Pues yo invito a que él y muchos otros organismos empresariales organizados de la sociedad civil aquí los hemos recibido. Hemos recibido organizaciones de todo tipo y el Consejo de la Unión Empresarial como uno más de la sociedad civil será bien recibido y yo lo que te puedo decir yo no sé al menos porque lo que me encontré en la prensa hoy en la mañana es que es diferente en mucho de lo que dijo a lo que está en el documento parecía ser como que hubo un doble tema lo que él quiso decir y lo que está dicho en escrito que es a que yo me estaré refiriendo de lo que él quiso decir ratificamos y ahí se te lo puedo decir al nombre de la Junta de Gobierno porque yo no creo que ninguno de mis compañeros me pueda desmentir manifestamos con la más firme voluntad como en los hechos ha ocurrido de nuestra cercanía de dos ojos dos oídos y solamente una boca para ver y escucharles y estaremos dispuestos a seguir trabajando para beneficio de los guanajuatenses y mi tercera y última reflexión ahora en términos académicos y otra vez a título personal es que los mecanismos de evaluación deben tener una lógica y en esa lógica creo que hay mucha área de oportunidad y a título personal también yo con todo gusto dentro del debate con el consejo empresarial y con su presidente para definir si los mecanismos con los que él evaluó son los más óptimos se da tiempo para todo doctor Jaime bueno vamos a ver si debaten o no debaten efectivamente y bueno él también mencionaba que las puertas del congreso siempre han estado abiertas para todas las organizaciones sociales empresariales y que han recibido en más de una ocasión a Gustavo Gunaier para estar abordando temas que también son de interés para los empresarios me parece interesante plausible el ejercicio de evaluar a los diputados puede ser mejorable pero no se deben enojar porque los evalúen en cualquier encuesta van a salir muy mal calificados están entre los representantes públicos de más bajo prestigio por muchas causas quizás también por lo que han hecho sus antecesores y tendrían que chambear mucho para superar eso y luego cuando hay un escándalo Carmen como el de Lady Dinopalitos o cualquiera de estos pues les pega parejo a todos efectivamente o la diputada que también se va a Estados Unidos con su cargo al de Dario Verónica Orozco pero bueno que son los mejores pagados del país en fin también ayer anunciaron que van a firmar un convenio con el INCO con el Instituto Mexicano de Competitividad para que les dé acompañamiento y consolidar ya el Parlamento abierto asegura Héctor Jaime Ramírez Barba que el INCO no va a cobrar nada porque ven en Guanajuato en el Poder Legislativo de Guanajuato un referente a nivel nacional y que les gustaría duplicarlo o replicarlo mejor dicho en otros estados y después no les van a cobrar nada en el acompañamiento de acuerdo con Héctor Jaime Ramírez Barba se han cumplido más del 90% de los indicadores son 97 indicadores internacionales para poder hablar de un Parlamento abierto y el de Guanajuato cumple con más del 90% ahora nada más vendrían como a certificar el Instituto Mexicano de la Competitividad este Parlamento abierto y por eso se firma el convenio fue otro de los temas que también salieron ayer de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Carmen uno que me parece particularmente importante para nosotros por ser una nota que aquí llevamos en exclusiva y que ya varios medios más están subiéndose al tema y que me da mucho gusto eso lo del abandono del Centro Paralímpico así es el tema del Centro Paralímpico de Irapuato fue abordado el día de ayer en el Congreso fue en la Comisión de Juventud y Deporte donde en el apartado de Asuntos Generales la diputada periodista Guadalupe Velázquez Díaz propuso que la comisión se reúna en una mesa de trabajo con las autoridades de los tres niveles de gobierno es decir de la Federación el Estado y el Municipio de Irapuato porque se debe encontrar utilidad y una salida a este Centro Paralímpico con una inversión millonaria si mal no recuerdo fue durante el tercénio de Felipe Calderón así es construyó pero no ha sido utilizado y las instalaciones se van deteriorando entonces ella propone hay robos hay vandalismo y está ahí como un gran elefante blanco exactamente ella comentaba ayer en la reunión que se han estado chutando el balón los tres niveles de gobierno entonces espera la visita de representantes de la Comisión Nacional del Deporte también de gobierno del Estado a través de CODE y de representantes del Ayuntamiento de Irapuato para encontrarle ya una solución a este Centro Paralímpico pero primero antes de tener esta reunión de trabajo van a pedir a la Comisión Nacional del Deporte un informe detallado de la situación real en la que se encuentra el Centro Paralímpico si te parece también escuchamos las palabras de Guadalupe Velázquez Díaz diputada del PRI pareciera que este tema los diferentes niveles de gobierno se chutan en balón literal no es responsable del municipio el Estado tiene su parte la Federación no atiende y sin embargo tenemos una instalación que cada día se está deteriorando y más allá del deterioro ninguno de nuestros deportistas puede acceder a ellos por cuestiones administrativas y de presupuesto a mí me gustaría que invitar a esta comisión a representantes de la Comisión Nacional del Deporte a los representantes del Ejecutivo del Estado y a los representantes o algún representante del Ayuntamiento de Ilocuato que pudiéramos tener una charla con ellos una mesa de trabajo o que nos rindieran un informe a la comisión sobre la situación real que vive este centro bueno pues ojalá ojalá la diputada logre por lo menos que se sienten a platicar con este con este exhorto Carmen pues gracias algo más que esté pasando en el Congreso hoy ya la actividad nula en el Congreso del Estado pues sí todos listos para el puente estoy esperando ya nada más una entrevista con el director del Instituto de Movilidad para tratar este tema de los privilegios que va a tener la UCB con la Ley de Movilidad ahí lo leemos porque sí es importante saber si esta ley se hizo para que se la brinquen porque parece lo que ocurrió tanta laraca sobre ella Carmen gracias disfruta el puente gracias igualmente hasta luego buenas tardes déjenme ir a una pausa